Iniciamos esta emisión de noticias con la información más impactante en el transcurso de este viernes, frustración y molestia dejaron ver los pacientes del Hospital Roosevelt, quienes madrugaron esta mañana para obtener el primer número y simplemente no lograron ingresar tras el cierre de la consulta externa por temor a la amenaza de atentar en contra del hospital. Nosotros estamos enfermas, somos pobres, no podemos pagar hospital privado para ir, ¿verdad? Y tenemos necesidad. Pues me siento triste porque yo soy muy pobre y yo tengo que venir aquí porque el primero tengo mi cita. Estos eran los rostros de los pacientes del Hospital Roosevelt, quienes madrugaron por gusto, porque la consulta externa estaba cerrada. Y lo peor del caso es que tampoco se les informaba del por qué. Las autoridades implementaron a última hora la medida, tras la amenaza que a través de redes sociales se hizo pública sobre un posible atentado de pandilleros en contra del hospital. Nadie hasta el momento se ha comunicado con mi persona, ni del MP, ni de la PNC, ni del ministerio. Entonces hemos tomado las medidas en el hospital, las que nosotros creemos que van a ayudar a mantener la tranquilidad del hospital. La titular de la cartera de salud confirmó que se solicitó la seguridad correspondiente al Ministerio de Gobernación. Bueno, se están tomando las medidas de comunicación con la Policía Nacional Civil. Hemos estado en contacto con las comisarías, quienes han reforzado la seguridad perimetral de los dos hospitales que se han mencionado que pueden ser objeto de ataques. Y de ahí cada uno de los directores ejecutivos de los hospitales están tomando ciertas medidas. Al conocer el motivo del cierre de la consulta externa, así reaccionaron los pacientes. Ya los pandilleros ya tienen la decisión de todo. Ya aquí es una vergüenza que no hay policía, no hay seguridad. En este país de Guatemala estamos totalmente sin seguridad. Que Dios nos perdone, pero en realidad sería bueno que pusieran mano dura con ellos, ¿verdad? Que despenalizaran la pena de muerte, porque ellos ya es mucho lo que están haciendo. ¿Cómo es eso que hacen averías allá en el penal y ahora vienen a molestar los hospitales públicos, verdad? No, no es posible. La consulta externa continuará cerrada posiblemente hasta la próxima semana y solo se atenderán emergencias. Bueno, y al igual que el hospital Roosevelt, el San Juan de Dios también ha adoptado esas medidas de seguridad en el área de consulta externa. Desde el día de ayer, en horas de la noche que apareció este comunicado en las redes sociales, comenzamos a tomar las primeras medidas, las cuales fueron retirar a los estudiantes externos del hospital. Ellos salieron a las 8 de la noche del hospital, no van a estar en el viernes, sábado y domingo, no van a estar viniendo. Lo otro es que los pacientes de emergencia solo pueden ingresar con un familiar. Muchas veces entran con dos o tres familiares, ahorita solo con uno y se está registrando a todos los pacientes que entran. Tenemos cerrados los portones principales y pedimos el apoyo de la Policía Nacional Civil, los que igual les nos acompañaron durante la noche. El día de hoy se suspendió la consulta externa del hospital, se vieron algunos pacientes que venían desde lejos, estos fueron enviados a la emergencia y el día de hoy se suspenderán labores administrativas y asistenciales. Solo se va a quedar el hospital funcionando con médicos de turno y enfermeras de turno, tal como se hace normalmente durante el día sábado y el día domingo. Se habló con el Comité de Desastres y Riesgos del Hospital Roosevelt y ellos han recomendado que por el momento nos mantengamos expectativas ante las amenazas. Lo que nosotros tenemos que hacer es proteger a nuestros pacientes, a la población en general, a nuestros trabajadores, a los médicos y al personal administrativo del hospital. Al igual que el Hospital Roosevelt del San Juan de Dios, también ha optado acciones de seguridad en concreto, especialmente en el área de consulta externa. Con total zozobra y temor, amanecieron este viernes los visitantes del Hospital San Juan de Dios, al percatarse del redoble de la seguridad en este centro asistencial. Tras las amenazas que existen de posibles atentados en este sitio, por parte de pandilleros quienes están haciendo hasta lo imposible para mantener bajo control a la población. Nunca pensamos que íbamos a vivir eso, lo estamos viviendo, ¿verdad? Espero que la policía se ponga a trabajar. Y es que a pesar de que existe el riesgo de ataques simultáneos, tanto en entidades públicas como los dos centros asistenciales más grandes del país, el temor creció en las personas que esperaban en las afueras del San Juan de Dios, cuando ingresaron tres vehículos de traslado de reclusos del sistema penitenciario, quienes llevaron a ese nosocomio a más de 20 privados de libertad al centro asistencial para ser atendidos. Todo eso ante la mirada de los guatemaltecos que solo buscaban mejorar su salud. Uno anda bien tratando de la manera de por un buen camino, ¿verdad? Y acá hay solo personas que vienen por su salud. Lamentablemente la situación que vivimos, pues aquí no hay seguro, no usted no ve policías, sería bueno que hubiera más seguridad porque acá solo vienen personas que realmente necesitan la seguridad, porque uno no anda tranquilo. Aquí uno no estaría bien por la situación que vivimos, ¿verdad? Los reclusos esperaron hasta ser atendidos por los médicos de este hospital y, por si fuera poco, insultando a todo aquel que cruzara mirada con ellos. Según la orden girada por la Dirección General de la Policía Nacional Civil, la seguridad fue redoblada en todos los alrededores del San Juan de Dios y una vez más la población se ve nuevamente atemorizada e intimidada por estos antisociales.